Música Por que ahora quieres que cae amor que yo te de Porque no me beses mas no me voy a morir Si de mi ya te alejaste yo que puedo hacer Traicionaste el sentimiento que te dio el placer Te emocionaste como otro porque no decir Más malo un mal conocido que por conocer Conseguiste del destino que querías tener Pero esas son experiencias que viví de ti Dime que no, dime que si Como decidas lo aceptaré Si en la ocasión no soy feliz Déjame solo que yo veré Que yo veré si lloro Que yo veré si sufro No déjame solo Que yo te doy el gusto Ay pero déjame solo Que yo te doy el gusto Y como andas y solo Y como andas y solo En la soledad encuentro mi refugio Y como andas y solo Y como andas y solo En la soledad encuentro mi refugio Dice mi compadre Rolando Ay el ronquito El vierazo Mi hermano Cristian Percal Misiones bonitas Que viva mi bendito Vallenato Carajo Nos seguimos Porque ahora quieres que calle Lo que me pasó No puedo ocultarle al mundo Lo que el mundo ve Creíste cortarle las alas A mi corazón Y tú misma te enredabas Te enseñando amor Te entregaste a la avaricia Y eso es mala fe Al mundo le estás diciendo Que el malo fui yo Y el que entiende Siempre dice que se defendió Pero no falta un sapito Confesor y cruel Hoy la tragedia De tu aventura Te está jugando la decepción Mira mi cara Mira la tuya Por de las doce Viste mejor Hola Y la tuya Mami a viste de gala Y la tuya de no Tu compañía es la nada Mi soledad la adoro Tu compañía es la nada Mi soledad la adoro ¿Cómo dice? Y como nací solo Me da lo mismo Que tú te vayas Y como nací solo Y como nací solo Me da lo mismo Que tú te vayas Ya, muy bien Uy Earth Uy, uy 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 ¡Cara sí! Uy 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 Uy